Hola, buenas tardes. Espero que te encuentres bien en casa. Mi nombre es Magdalena Morales Cervantes, soy catequista de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y quiero compartir contigo estos tres hermosos regalos que Jesús nos dejó a ti, a mí, a todos. El primero, mandamiento del amor. Jesús antes de su cena se pone a lavarle los pies a sus amigos y les dice que lo mismo que Él está haciendo con ellos, ellos también hagan lo mismo con los demás. Luego nos deja el sacramento de la Eucaristía. Jesús instituyó la Eucaristía y nos dice que Él partió, bendijo el pan, le dio gracias a Dios y lo compartió con sus amigos. Hizo lo mismo con el vino. El tercer regalo que nos hace es el del orden sacerdotal y les dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Quién crees que lo hace? Nuestros sacerdotes. Ellos hacen ese memorial, ese actual del sacrificio de Cristo. Por eso, yo te invito a ti a que vivamos este Jueves Santo, todas estas vivencias, todos estos regalos que Jesús nos hizo. Ven, acompáñame. Ven, acompáñame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ese lavado de pies. Luego, ¿podemos ir a la misa? No, sí, sí podemos ir a la misa. ¿Cómo? Leyendo la Sagrada Escritura. Papá o mamá o tú pueden leer un pasaje de la Pasión de Cristo. Ahí estamos también celebrando. Pero, ¿cómo voy a partir el pan? ¿Cómo? Bueno, pues compartiendo la comida, la bebida, en familia. Y papá o mamá o alguien hace la bendición de los alimentos. Jesús nos dejó eso. Por eso, yo te invito a que no te preocupes. Si no puedes ir al templo, bueno, desde casa, basta nuestro templo. Desde casa, cada uno de nosotros somos iglesias. Que tengas un bonito fin de semana y no te olvides. Haz oración por nuestros sacerdotes. Haz oración por todo el mundo. Haz oración también por nuestros enfermos. Gracias y hasta la próxima. Bye.